¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Dónde está dormida? ¡Ya agarraste! ¡Pues la! ¡Ya está preñada! ¡Pues la hambre! ¡Pues la hambre! ¡Pues la hambre! ¿Y dónde la agarraste? ¡Está! ¡En el río, en medio! ¡Está! ¡Está preñada! ¡Míreme! ¡Apues, dejémosla ir! ¡Dejémosla ir! ¡Apúrese, hija! ¡Pero allá, a la mero hondo! ¡Arriba! ¡Allá arriba! ¡Allí por la grada! ¡Allá en la poza! ¡Aquí, aquí! ¡Dejémosla ir a la ruta! ¡Muy, murieron a ahogar! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, antes de que se ahogue! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Que nadie, que nadie! ¡Aquí, que nadie! ¡Uno! ¡Aquí, cuatro! ¡Dos! ¡Aquí, allá! ¡Tres! ¡Se libre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para allá vamos! ¡Para que está mareada! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está mareada! ¡No! ¡No, lo que pasa es que necesita agarrar aire! ¡El oxígeno! ¡O sea, uno, uno fuera del agua agarra aire! ¡Ellos dentro del agua agarran aire! ¡No, jamás se hunde que está bien preñada! ¡Es que apreñada! ¡Mire, ve! ¡Está golpeada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayuda, le falta la respiración! ¡Yo creo que...! ¡Qué allí andaba en la corriente! ¡Cama! ¡Si allí estaba la madre, se le recibe! ¡Yo miraba que se movía! ¡A ver, no, algo la anguila! ¡Dije yo! ¡Quizá en la caída del agua quizá se golpeó! ¡A la cascada! ¡Ya fue! ¡No, ay, anda! ¡Y que no hay desorientada! ¡Anda desorientada! ¡Ay, mi amor, no te vayas a morir! ¡Tienes unos hijos que cuidar! ¡Tienes hijos que cuidar! ¡Dale, dale! ¡Vete, libres son! ¡Liberen a Willy! ¡Ah, no! ¡Dígate vos! ¡Cuánta julio! ¡Liberemoslo! ¡No, pero si te va aquí allá! ¡Mira, quiero la piscina! ¡No, porque lo que pasa es que se descuidó, creo yo! ¡Ahí debería buscar para arriba! ¡Es que aquí no está fuerte la corriente! ¡No, para la animalota, dije! ¡Mejor ahí arriba le voy a dar una anguila! ¡Es que dije yo! ¡Primera vez que agarramos la corriente! ¡No, un pescado en tu vida! ¡No, yo no le voy a dejarla ir porque hay más escobadero! ¡Ah! ¿Qué pasó con el guilama? Yo pensé que era anguila, por eso salí corriendo, y riendo, y estaba de la chiquilis porque pasó algo! ¡Pero con todas las tangas, me ves! ¿No ves que me lo hizo flojo? ¡Ah, ahí, por el monte ese! ¡Ah! ¡Ah, ya, pues! ¡Una anguila, dije yo, porque se movía así! ¡Tienes que allá la vives! Y estaba aquí, cabal, en los pachitos, en los... ¡Ajá! ¿Qué fue eso? ¡No, chito! Y entonces... Y entonces me olvidó que me estaba riendo, que estaba hablando, y yo salí corriendo, lo dejé, y esos bichos... ¿Y qué parte estaba? Y yo sabía que... ¿Qué? Porque me iba a dar miedo, y había habido alguna culebra, y yo... Porque yo solo llegué y... ¡Sas! ¿Y solo? ¡Pues sí! Como que la atarraya... ¡Sí, así se lo dejé ir! ¡Así se lo dejé ir y... ¡Vengo yo y la arregla! ¡Sí, sí! El pobre Greldi va... Imagínense... ¡Mire, mire, mire! ¡De vuelta, dé vuelta! ¡Esta la lavo yo! ¡La lavo yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La lavo yo! ¡Ay, Alejandra! ¿De dónde sacas esos chistes? pero pregunta y así como la mexicana deja toda maría las cosas que le lleva a blanca ajo que son blancas y la grega la mexicana la grega el de igual o ya si le quieren hablar como está el clima por rato llueve por rato se calma pero estoy esperando esa mire esa ronda estoy esperando la que la que viene ahorita va a caer unos algunos 5 o 10 minutos sino que antes a la pregunta es qué hacemos no porque ya falta el partido y también lo que querían ir a ver ustedes el huerto le den que tenemos tiempo para entonces vamos si esa lluvia nos cae empezamos con el partido y si estamos en el huerto de don y cae nos venimos para jugar porque si hay que aprovechar el día el agua es que raro que llueve hayan a un chimbolo algo y que movió como que un chacalín lo quería rescatar porque pobrecito es lo que le digo de que quizás en el golpe se desorientó quizás cuando cayó de un solo que pasa algo extraordinario no vamos a regresar adiós gracias por la sopa gracias y una tan a saber hola también cada la 3 vino apareciendo mira ahorita no pereza no pero pero no tampoco sino de que ya como que si nos cae otra llovida vamos a sentir como que otra vez no estamos mojando de cero porque ya prácticamente nos sacamos el cuerpo si se va a caer bonito pero yo creo que se va para allá es que fíjense que ya para allá está yendo mira no veo chéle en la espalda estamos pero que ahora se mira ya más reportes de todos lados pero haya suspendieron las clases otra vez para mañana los trabajos decía y que cuando más tiene que trabajar tienen que estar pendiente de por cualquier cosa el gordo no le da chance a la bocina a que recargue yo estaba viendo sobre de un motocicletista que se lleve en... y eso piden los soldados de un millón de soldados no en facebook para eso, solo eso sale en facebook y memes también de... está viendo memes también y cosas así unos cinco compartidos tenía rato Julio venía topando un sapo así a la Nayeli en la pierna y la Nayeli platicando con él y Julio así así en la pierna va a topar y va a topar el sapo me lo había topado no 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 me lo había topado porque... hay algún animal nuevo mire 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 hasta los sopes andan volando por ese remolino que viene se ve así como si viene un remolino que pedo que llevan por ahí... la veci la veci la veci ¡Ah, chuga, chuga! Ahí viene. Mira, como la Bessy dijo que los operas nos quedaban vueltas. Va a empezar la lluvia. Sí, ya va a empezar la lluvia. Sí, está bien activado. ¿Qué pasa? Ahí viene el agua. Ya viene, ya viene, ya viene. Vamos a ir partidos. Mira, mira, mira. ¡Huella! ¡No me retiro, pa! Es que fíjense que iban, iban así, iban. Este es el de 2002. Y ahora ahí está. Ay, ¿cómo que Dios? Iban conduciendo abajo. Y de repente cae el derrumbe así. ¡Ah, sí me iba a pasar a mí! Y después venía caminando el derrumbe, venía. Y miren, miren. Detrás de ellos venían. O sea, ¿qué les pasó a las mías? Y empezaron a manejar para atrás. ¡Huella! ¡Mándale al grupo! ¡Huella, qué loco! Pero no puede derrer. Este es el de la cuneta. ¿Cómo me suena la... Yo hubiera sido ver en los toretos aquí. ¡Ah, sí! Así como le diste vuelta a la volqueta. ¡Ay, ay! ¡Viene el agua, viene el agua! Mire, como... Mira, allá que va. ¡Vaya! ¡No, qué noche, chiquilín! ¡Viene! ¡Viene! ¡Huella! ¡Cállense, cállense, cállense, cállense! Esa es la sede, escuchen. ¡Shh! Pero allá está viendo más que aquí. Sí, es que allá... O sea, el corte va para allá. No, es que no viene para acá. Va para allá arriba. ¡Ah, sí, viene también para acá! ¡Ah! ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Ven un rebolino! ¡No importa! ¡Ah! ¡Fútbol lleva! ¡A poco, cómo va a dar! Partido. La pelota. ¡Julio! ¡Vámonos! No preocupen todos. ¡Cállense, vení! ¡Cállense! Pues sí, para que no nos levanten, miren. ¡Cállense! ¡Que se cuelguen! ¡Ah! Yo escuché que dice, cállense. ¡Ahí viene! ¡Hoy sí viene! ¡Hoy sí viene! ¡Ay! ¡Siente de frío! ¡Abrázate! ¡No, ahorita viene! ¡Bien, dijo usted, Camaquia! ¡Voy a comer el frío! ¡Ajá! ¡Mujarse otra vez! ¡Otra vez! ¡Camaquia! ¡Vamos otra vez con el frío! ¡Tiene razón, dueño! ¡Tiene razón! ¡No me quiero mojar, dueño! ¡Ah, hoy sí ya llegó! ¡Ya llegó lo que estábamos esperando! ¡Ya voy a caer la sombría más al lado! ¡Ajá, está bien bonito! ¿Para qué está perfecto? ¡Cállense! ¡Está perfecto! ¡Cayó, cayó! ¿Cree que todavía quiere Navarra, Chepe? ¡Sí! ¡No creo! ¡Don Chepe! ¡No, no creo! ¡Mire, como cada vez que me muera me va a cambiar, me va a llevar como cuatro en ciudad! ¡Mire, amigo! ¡A mí no me importa si ir a comer o no! ¡Porque yo sí quiere ver el vacío! ¡Sí! ¡Ah, eso quiere ver él! ¡Ah! ¡Vamos a ir a comer! ¡Ah, yo pensé que ir a comer! ¡Oh! 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 ¡No se ha pagado! Pero es que lo que pasa es que él dijo eso porque ya sabía que la vecina le iba a dar a la mariscada. Yo pensé que él quería ir como a estar un día de playa ahí. ¡No se lo vuelve! ¡Allá voy a decir! ¡Exacta! ¡No, no! ¡No, pero no tenés conmigo! ¡Ajá! ¡El chaval no quiere jugar! ¡No tenés conmigo conocer la barra! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y la pelota que le hicieron ahí? ¡No se! ¡Ah! 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 ¡Adentro! ¡La trela de toda la comprense! ¡Upa y vaya trela! ¡Gracias! ¿Ayer terminaste con tu novio? ¿Ayer terminaste con tu novio? ¿Ayer terminaste con tu novio? No, estábamos en el cuarto Entonces ven y ven a Chepe ¿Este es Chepe? Me llené, me abracé Disculpame, ya estás comprometido No te puedo abrazar, venga Chepe Y le empecé a abrazar yo No, 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 dejame de ser comprometida Y hoy por qué no te quiero abrazar No me dicen eso, comprometida Que estaba en la mañana ¿Y qué ibas a contar? Está comprometida Ajá Quería enfatizar que está comprometida No, eso lo tenía que decir Sí, al final eso era todo ¿Por qué no me quiere abrazar? ¿Por qué está comprometida? No sé Vaya, estamos listos A ver qué tanto dura esta ronda Es poco, va Al parecer No, esa ventana en ese cuarto está abierta No Hasta los sopes van a esconder Está abierta ¿Quién la habrá dejado abierta? ¿Quién la habrá dejado abierta? Los que grabaron ayer Shorts Ah, está mojada la cama Si se azotó cama para allá Es que estaba azotando ¿Por qué aquí viene la tormenta para allá? ¿Quién la habrá dejado abierta para allá? Si, es un buen día Por eso iba a ir urgentemente ¿Y tú vas a bajar con hernia y te vas a bajar con hernia y te vas a bajar con hernia? ¿Y tú estás hablando ayer? ¿Y tú puedes bajar con hernia y te vas a bajar con hernia? Es que a usted le dijo que... Es que ahí quedó ahí una granja porque ya los chicos lo agarraron. Ah, los niños lo agarraron. Ah, los niños lo agarraron. ¿Y lo que tenés fue? Se dijo que se cayó. El hijo está bailando. Si, están brutos. Casi que no se van a mojar. Pero de verdad no había nadie durmiendo ahí. No, si ahí los que grabaron ayer fueron. No. No entramos. Si nosotros fuera grabamos. Nadie puede grabar ahí. Nadie, obvio. Y a ver si la otra también. Porque por allá no fuimos, no veníamos aquí. Además de que... Si no les... ¿Cómo se llama? ¿Prestamos atención? Obviamente no. Si yo la vi. No, pero fíjese que aquí estábamos... Yo estaba... No se miraba. Y si fue algún arañaje. Y le doy aparte de eso... No sé, ahí vamos a revisar los...